. Es doctor de la Universidad de Guatemala aquí en la Universidad de Cantabria y ha sido doctora de la Universidad de Madrid en el Instituto de Cités y en México, y actualmente está en la Universidad de San Aplausos el programa de María Zambrana en la Biblia de Cantabria. Entre sus líneas principales de investigación está la historia cultural de la política, nacionalismos y la historia de los recoges y prácticas republicanas. Hoy viene a hablarnos sobre la memoria de la Primera República en la segunda. Espero que haya conclusión. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias María por la invitación a participar aquí en este ciclo y a los presentes por haberse tomado este tiempo de esta tarde así medio fresca, que quizás invita a otras cosas. Yo os voy a hablar, como decía María, de la memoria de la Primera República en la segunda, que es algo sobre lo que estoy investigando desde hace unos meses. Me ha dado como una especie de ataque sobre el tema, que empezó siendo como una investigación que iba a ser pequeña para una cosa puntual y luego creció como la espuma. Antes de pasar propiamente a la memoria de la Primera República en la segunda, me gustaría comentar un par de cosas que creo que nos pueden ayudar a entender la historia que quiero contar. La primera de ellas tiene que ver más con nuestra actualidad de los últimos meses y fue o está relacionada con esa afirmación de Luñez Fijo cuando entregó su programa de gobierno hace un mes, por ahí me decía algo, en el que decía que o remitía a la democracia española inaugurada en el 78, volando de un plumazo experiencias democráticas existentes con anterioridad a la del 78. La segunda cuestión o el segundo aspecto introductorio al que me quiero referir viene aquí en las páginas de este libro de Santos Julián, en el ojo de historia, en tiempos de memoria, en una reflexión que hace en uno de los primeros capítulos cuando él está contando su periplo como historiador, el inicio de su periplo como historiador, en los años de la transición a la democracia. Y en relación con eso, Santos Julián evoca, dice en este libro, fue un tiempo en el que el pasado se nos metía en el presente por todas las rendijas posibles y hasta en muchas ocasiones por amplias ventanas que seguían abiertas de par en par. No es que tuviéramos que recordar el pasado, es que vivíamos con el pasado pegado a la espalda. Estas frases de Santos Julián me parecen muy oportunas para explicar el papel o el lugar de la memoria de la Primera República en la segunda, porque aquellos habitantes de los años 30, buena parte de la sociedad de los años 30, pareció también estar viviendo con el pasado pegado a la espalda. Y con un pasado muy concreto, que era el de la Primera República, sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de alusiones y de referencias que se hicieron a ese experimento político, sobre todo a su primera parte, a los 11 meses de República Federal, o Federal sería a partir de junio, pero vamos, antes del golpe de Estado de Pavía. En discursos pronunciados en el Congreso, en editoriales de prensa, o sea, no hubo probablemente personaje público o intelectual que a lo largo de los cinco años y medio de República en paz y de los casi tres de República en guerra no aludiera de una u otra forma a la Primera República, lo cual, en principio, para mí fue sorprendente porque quizás la idea generalizada dentro de los estudios históricos sobre esta cuestión era que, pues de alguna manera, el republicanismo, la República de los años 30, se había olvidado de aquella primera experiencia republicana. Sí lo señalaron algunos historiadores, como Pérez Noabriel u otros, pero, en realidad, quizás había como que rascar un poco más para encontrar esa presencia tan constante del recuerdo de la Primera República. En esta ponencia o en esta intervención yo me voy a centrar únicamente en la evocación de la Primera República realizada por republicanos, de distintas familias, pero todos que se decían republicanos. Pero la memoria de la Primera República estuvo presente en todos los segmentos del arco ideológico, el conservadurismo antirrepublicano, siguió refiriéndose a ella, pero también el movimiento obrero en sus distintas manifestaciones, desde anarquistas, socialistas a comunistas, recurrieron a la memoria de la Primera República para explicar algo o para legitimar alguna cosa. En este sentido, de lo que yo voy a hablar en este ratito, o la historia que voy a contar, es una historia de la memoria de la Primera República, no una historia de la República, y voy a seguir en este planteamiento lo enunciado por, o lo avanzado en este sentido, por José María Jobert Zamora, en un libro que seguro que todos ustedes conocen, que es el de memoria, no, mito y realidad de la Primera República, que fue su discurso de ingreso a la Academia de la Historia, después publicado en forma del libro, el discurso es de 1980-81, el libro es de 91. Pero también, pues 40 años después del trabajo de Jobert Zamora, y por supuesto con toda la humildad del mundo, voy a cuestionar algunos de los aspectos o de las afirmaciones que él hacía en este libro, fundamental, sin duda, o sea, yo creo que uno de los mejores libros de historia que he leído, pero voy a cuestionar la parte relativa a la memoria en la que él se enfoca, y él se enfoca fundamentalmente en la memoria del antirrepublicanismo, del conservadurismo antirrepublicano, o la visión negativa de la República emitida normalmente por ese conservadurismo, sobre todo a partir de la restauración, como una manera de legitimar la monarquía recién restaurada, pero un discurso del que participaron o al que abonaron también algunos republicanos como Emilio Castelar, primero y posteriormente y desde un ángulo distinto también de la revilla. Aunque este fue efectivamente el discurso preponderante sobre la primera república durante la restauración, no fue el único. Y en este sentido tampoco, por supuesto, no está en mi intención reconvenir desde luego a Jobert Zamora, porque él mismo dice en su trabajo yo me estoy fijando en una serie de discursos que aparecieron en forma de libro o de discursos pronunciados en ciertos lugares, pero no estoy indagando más en otros estratos de la memoria. Si nos vamos a otros estratos de la memoria, desde los años 90 del siglo XIX hay una recuperación de la memoria de la primera república que procura dotarla de aquellos valores que en principio habían inspirado aquel proyecto político. Así, frente a la visión de la primera república como un compendio de contravalores, que es lo que señala Jobert Zamora, que hizo el conservadurismo antirepublicano, que identificó lo ocurrido en 1873 con caos, anarquía, ilegalidad, antimilitarismo y destrucción de España, es decir, el epítome de la anti-España, sobre todo en Cataluña, aunque no solo, a partir de la década de los 90 del siglo XIX hay una recuperación de la primera república con un significado distinto, con un significado asociado a valores como la igualdad, el espíritu ciudadano y, en general, la democracia. Las conmemoraciones del 11 de febrero, la fecha del día del advenimiento de la primera república, fueron recurrentes en la prensa republicana catalana, esta es una cabecera de la campana de gracia, precisamente conmemorando el 11 de febrero de 1892, pero también aparecen otro tipo de obras que buscan resignificar la primera república, entre ellas, por ejemplo, el libro Fragmentos de mis memorias del exgeneral... ¿Cómo era? Estebanes, no, ahora se me ha ido el nombre, ahora me vendrá. O otro libro publicado por el que fuera alcalde de Barcelona, Nicolás Estebanes, era el Fragmentos de mis memorias, o otro libro publicado por el que fuera alcalde de Barcelona en 1873, González y su Grañes, la república en Barcelona, en donde se está intentando, o se está proponiendo un significado distinto del significado que se había generalizado, ¿no?, de este significado conservador que identificaba a la primera república con un conjunto de contravalores. De todos modos, esa resignificación que empieza en los años 90 va a ser sobre la que se va a apoyar el nuevo sentido o la recuperación de la memoria de la primera república a partir de los años 20 y, sobre todo, en los años 30. A fin de presentar medianamente ordenado la exposición que voy a hacer a partir de ahora, la he dividido en dos grandes bloques. En el primero me voy a centrar en una memoria de los acontecimientos, qué episodios de la primera república se recordaron y, eventualmente, cuáles se olvidaron y qué valores se asociaron con esos episodios y, por otra parte, el segundo bloque me voy a centrar en los personajes porque adquirieron como una entidad diferenciada en la evocación de ese recuerdo. Pero, antes de ello, voy a hacer un pequeño prólogo en el que me voy a centrar o voy a enseñar algunas pinceladas respecto a la recuperación de la memoria de la primera república durante la dictadura de Primo de Rivera, que fue el periodo en el que, como dijo Benami y otros, se produjo una gran explosión de republicanismo, fue lo que más republicanos probablemente produjo, mucho más que ciertas prácticas proselitistas de aquellos que se decían republicanos. Del periodo de la dictadura de Primo de Rivera me parece importante señalar como elemento catalizador de esa memoria la aparición, precisamente, el 11 de febrero de 1926 del manifiesto de la Alianza Republicana. En ese manifiesto, además de recordar la efeméride, se hacía un explícito llamado a la unidad de todos los republicanos para establecer la libertad y la democracia en España, algo que, en su opinión, solo podía hacerse en republicano. Además, en este documento se establecía un paralelismo entre la labor intelectual de aquellos que formularon los principios ideológicos sobre los que se apoyó la primera república y los de aquellos que se reunían ahora intentando formular las bases de la nueva democracia republicana. A partir de ese momento, las referencias a la primera república, a pesar de las limitaciones a la libertad de expresión, se multiplicaron exponencialmente hasta que, a partir de enero de 1930, tras la dimisión forzada de Primo de Rivera, se convirtieron en casi obsesivas. Para no extenderme en este prólogo, me voy a mencionar solamente dos de esas alusiones que me parecen especialmente ilustrativas. La primera de ellas tuvo lugar en 1928 en el Cementerio Civil de Madrid y estuvo protagonizada por el, hasta entonces, o hasta ese momento poco conocido, Manuel Azaña, que en su calidad de miembro de la Alianza Republicana acudió al Cementerio Civil frente a las tumbas de Salmerón y Pí Margal y pronunció un pequeño discurso. En aquella ocasión, Azaña afirmó, y cito, 11 de febrero de 1873, exaltación de la República Española, 11 de febrero de 1928, visita a los muertos que se llevaron a sus tumbas su poder y su acción. ¿Qué queda de estos hombres? ¿Sólo la muerte? No, la vida es solemne cuando se encuentra con la muerte, se respondía Azaña, y en estos momentos la muerte nos manda que cumplamos con nuestro deber y mantengamos ardiendo la antorcha que aquellos mantuvieron. La obra y la huella de aquellos hombres puede perecer, lo que no puede perderse es la llama de su espíritu. Esa idea del espíritu, no de la manera de hacer, no del modus operandi, va a ser la que va a estar presente en una parte de la recuperación de la memoria histórica de la Primera República en la segunda. La segunda alusión a la que me voy a referir de estos años 20, apareció ya en 1931, también con motivo de la conmemoración del 11 de febrero, y se refiere a la identificación simbólica que en aquella ocasión hicieron algunos diarios, como Heraldo de Madrid, entre la efeméride de la Primera República, y otro artefacto simbólico que había adquirido como la espuma gran importancia en ese momento dentro del discurso republicano, que era la ejecución de los últimos mártires de la libertad, Galán y García Hernández. Identificar ambos momentos simbólicos daba como una solución de continuidad a lo que habían hecho en el siglo XIX y lo que se estaba produciendo en ese momento. De modo que antes del 14 de abril, dentro del republicanismo en España, se había, desde luego, reactivado muchísimo la memoria de la Primera República y se había parcialmente resignificado asociándola a esos valores de libertad, democracia y participación ciudadana. La manera en la que tuvo lugar el advenimiento de la Segunda República vino a subrayar esa vinculación entre los dos momentos republicanos. El hecho de que se hubiera producido de una manera cívica y pacífica y no mediante una insurrección, sino mediante unas elecciones que había dado como resultado una victoria, al menos en las ciudades, a los partidos republicanos, hizo que dentro del republicanismo hubiera como una suerte de convicción de que había un etos democrático que unía ambos momentos republicanos y que incluso el segundo de esos momentos era la culminación del primero. Así lo señaló, por ejemplo, un editorialista del Heraldo de Madrid que, al recordar la Primera República, afirmaba que la revolución actual, la del 14 de abril, era, cito, más intensa y extensa que la del 73 y que, en realidad, a esta, a la del 31, era la que se debía llamar la Primera República Española en serio. Esta misma idea parecería también representada iconográficamente en este dibujo aparecido en la esquella de la Torranza. Asimismo, esta suerte de continuidad histórica entre Primera y Segunda República, quedó sancionada oficialmente mediante la alusión hecha por Niceto Alcalá Zamora en su discurso de la apertura de las Cortes Constituyentes, cuando afirmó que esa república recién llegada era el fruto final de los trabajos y sacrificios que llevaban décadas haciendo mártires de la libertad como Torrijos, Mariana Pineda o Riego, así como de lo realizado y aprendido en la República de 1873, de la que ésta era nieta, cito nieta o bisnieta. Esta metáfora familiarista, que es un poco la que aparece representada en esta ilustración, que formaba parte del cartel, vincula, digamos, desde un punto de vista genealógico y hasta casi genético, esos dos momentos republicanos. Tras este breve prólogo que nos pone en antecedentes del lugar de la memoria de la Primera República en los años 20, y antes de pasar a los dos bloques a los que me refería antes, me parece importante hacer dos puntualizaciones para poder entender mejor esta gestión de la memoria. La primera tiene que ver con los distintos estratos en donde quedó recogida esa memoria. En este sentido, es muy importante señalar que fue precisamente en los años 30 cuando se publicaron los primeros libros monográficos sobre este episodio histórico. Así como señaló Robert Zamora, su inclusión en las historias generales a partir de finales del siglo XIX había supuesto un reconocimiento de la importancia de aquel proceso en el devenir del país, el hecho de que historiadores profesionales empleando un rigor metodológico propio de la disciplina se dedicaran a estudiarlo en profundidad, como por otra parte reclamaron algunos publicistas y académicos de la época como Azorín o Melchor Fernández Almagro, parecía tener como objetivo al menos teóricamente tener un conocimiento más real de lo que había ocurrido en aquellos 11 meses y con ello una valoración más ponderada. Y digo teóricamente porque la prognosis que siguió acompañando el relato de la historia de los republicanos como señaló en su día Ángel Duarte respecto a las historias escritas en el siglo XIX no desapareció en estos años. En todo caso, más allá de esta característica que como señaló Pedro Ruiz Torres fue propia de la escritura de la historia en los años 20 y 30 estas monografías constituyeron un aporte al conocimiento histórico de la primera república que desafortunadamente ha caído en muchos casos en el olvido porque y lo comentaba con Manuel buena parte de los historiadores que redactaron esas obras monográficas no aparecen en el diccionario de historiadores del siglo XX elaborado por Gonzalo Pasamar e Ignacio Perú una obra muy poco sospechosa de sesgo ideológico pero simplemente la memoria de esos historiadores ha desaparecido. Se trataría de una media docena de obras entre ellas probablemente la que se conoce más es la de Puy Campillo sobre el cantón de Cartagena pero también hubo otras como la escrita por un exrector de la Universidad de Salamanca Enrique Esperave o una tercera de Eduardo del Portillo y Carlos Primalles además de biografías dedicadas a los cuatro expresidentes como las de Caravaca Jarnés Ferre Parareda o Luis Guarnier cuanto a estas obras de carácter académico la historia y la memoria de la Primera República se transmitió también a través de obras de carácter divulgativo entre ellas cabría citar el Madrid de la Primera República de Antonio Soto de 1935 que ganó un premio o en manuales escolares de marcado sentido doctrinario como el niño republicano o estampas de España asimismo la memoria de la Primera República estuvo presente en rituales cívicos orquestados por el Estado no olvidemos que la fecha del 11 de febrero formó parte de las conmemoraciones oficiales de la Segunda República a partir del 32 y finalmente también formó parte del debate público en editoriales de prensa así como en discursos pronunciados dentro y fuera del Congreso esta multiplicidad de registros en donde quedó plasmada la memoria de la Primera República pone de relieve la importancia que tuvo su vocación en la España de los años 30 la segunda precisión tiene que ver con las variantes del republicanismo que convivieron en esos años sin ahondar mucho en este asunto es importante tener en mente que los distintos proyectos que de forma muy simplificada podríamos decir que encabezaron Azaña y Lerrux imprimieron una lectura muy distinta a la memoria de la Primera República y eventualmente produjeron una disputa simbólica sobre la gestión de esa memoria porque si los radicales con Lerrux a la cabeza se percibían como los legítimos herederos de esa memoria en tanto que por su antigüedad militando en partidos republicanos ellos encarnaban el republicanismo histórico del que la Primera República era uno de sus episodios los distintos partidos de izquierda republicana como había señalado Azaña en aquel discurso de 1928 se consideraban herederos del espíritu de aquel proyecto político es decir de los valores como la democracia la libertad o la ciudadanía a los que algunos políticos del momento de manera enfática Marcelino Domingo aludieron constantemente a través del recuerdo de la Primera República esta distinta interpretación llevó necesariamente a un manejo distinto de aquella memoria algo que quedó reflejado sobre todo en el discurso político pero también en el discurso académico o incluso en el escolar y ahora sí voy a pasar a los dos bloques el primero de ellos es referido a la memoria de los acontecimientos y el segundo a la de los personajes en cuanto a lo primero de forma global la valoración del primer experimento republicano fue en general positiva pues se veía en él la culminación de los anhelos de libertad y participación que el pueblo español había manifestado al menos desde el arranque del siglo y que la naturaleza iliberal y antidemocrática de la monarquía había procurado ahogar cada vez que advertía su presencia la república la república constituía en el cauce de los acontecimientos de la historia contemporánea de España un episodio prístino intachable incluso a pesar de las dificultades por las que había tenido que hacer frente había sido una victoria pírrica de la libertad frente al despotismo por mucho que ese despotismo simbolizado en la bota de pavía hubiera acabado con ella así se desprende por ejemplo de las palabras del mencionado catedrático esperabe quien calificaba la república del 73 y cito como obra grande hermosa y pacífica que comenzaba su vida bajo los mejores auspicios entre otras cosas porque entonces figuraba a la cabeza de nuestros parlamentarios y políticos los oradores más elocuentes las mentalidades más gigantes los hombres más austeros y honrados termina la cita de un tenor similar era la valoración que hacía el historiador murciano pues campillo quien consideraba que la república del 73 había sido y cito una romántica empresa salpicada de legendarias proezas realizada por la varonía de unos ciudadanos que sintieron hondamente el dolor de España termina la cita esta percepción positiva generalizada de la primera república no implicó sin embargo una valoración acrítica de la misma la mezcla entre espíritu crítico y voluntad trascendente con que don Benito Pérez Caldos había resignificado los sucesos que tuvieron lugar en 1873 en sus dos novelas que le dedicó aquel episodio histórico parecieron estar en la mente de muchos de los republicanos de los años 30 de aquella experiencia histórica debían sacarse lecciones que sirvieran para el presente y para el futuro las dos principales lecciones que se consideraba que se debían extraer de la república del 73 eran dos advertencias la primera de ellas la falta de unidad entre los republicanos y la segunda lo que se consideraba como un exceso de ingenuidad y buenismo también por parte de los líderes republicanos a la primera de ellas aludieron muchos políticos y publicistas entre ellos a Zorín quien en las páginas de luz del periódico luz se refería a los republicanos como consideraba que los republicanos parecían haber sido castigados como Sísifo a estar siempre empujando la piedra de sus voluntades y cuando por fin lograban conseguir el advenimiento de la república pues al final se les escapaba de las manos un poco esa es la idea que también queda reflejada en esta ilustración de la esquilla de la torraza de octubre de 1933 perdón cuando se va se están produciendo se van a producir las elecciones que van a cambiar el signo del gobierno y aparecen republicanos dándose de golpes unos a otros ante la mirada triste de tres de los expresidentes de la república figueras figueras que normalmente no suele aparecer y margal y castelar en cuanto a la ingenuidad esta se cifraba en la confianza que los republicanos habían mostrado hacia todos aquellos políticos monárquicos a los que se les había mantenido en el cargo a pesar del cambio de régimen y cuya deslealtad había causado o al menos favorecido la causa de la república la república fracasó señalaban los historiadores Eduardo del Portillo y Carlos Primalles porque carente de y cito carente de hombres nuevos hubo de entregarse a monárquicos disfrazados de republicanos que siguieron actuando políticamente para descrédito y ruina del régimen recién implantado termina la cita algo que visualmente o iconográficamente representó uno de los dibujantes del periódico catalán La Humanidad en el que esa república del 73 está aleccionando le está explicando cómo fue engañada a la república del 31 para evitar que esta caiga a los mismos errores de modo que la interpretación de la memoria de la primera república obstinuló entre el ejemplo y la advertencia la mayor o menor presencia de una u otra lectura estuvo estrechamente ligada al devenir político de los años 30 así como al distinto significado que el fin y los medios de la república tuvo entre los distintos segmentos del republicanismo respecto a la sucesión de los acontecimientos que jalonaron la existencia de la primera república el más recurrentemente evocado fue la jornada del 11 de febrero fecha que permite además ilustrar o me permite ilustrar la disputa simbólica que se produjo entre los mencionados dos segmentos del republicanismo aunque ambas corrientes partían de una valoración positiva de la forma pacífica en que se había producido el advenimiento del nuevo régimen para la Lerrux y sus socios de partido lo ocurrido en aquella tarde del 11 de febrero sólo se podía explicar como la combinación de dos factores fundamentales por una parte el carácter insurreccional del republicanismo y por otra la necesidad de liderazgos firmes ambos elementos habían hecho posible la república de 1873 y ambos elementos que según sus apologetas se encontraban encarnados en el líder radical como puede advertirse por ejemplo en una de las caracterizaciones que se hizo en el libro de oro del partido radical sobre la Lerrux serían las que permitirían que la república del 14 de abril funcionara si la primera república había caído señalaban los radicales había sido porque ambos elementos el orden y la colaboración conjunta entre ejército y gobierno se habían abandonado esa constituía para ellos la gran lección de aquella república de ahí se desprende por ejemplo la transformación que le dieron a la fiesta del 11 de febrero en 1934 y 1935 que la convirtieron en una fiesta que servía para entregar distinciones de ciudadano de honor y de republicano ilustre unas distinciones que creaban como una suerte de jerarquía dentro del republicanismo y que en 1935 a resultar de la revolución de octubre del 34 fueron entregados a miembros del ejército y de la guardia civil la izquierda republicana por su parte asignaba otro significado a aquel episodio histórico al que se relacionó con los mencionados principios a los que ya me he referido como la virtud cívica o la moralidad para los defensores de esta postura dichos principios habían estado presentes en la actuación de la sociedad que con su respuesta entusiasta y pacífica al cambio de régimen el 11 de febrero del 73 habían ratificado uno de los anhelos fundamentales del republicanismo histórico español la existencia de una ciudadanía activa y participativa preocupada por el bien común la importancia de subrayar este significado y de establecer a partir de ello una analogía con lo ocurrido el 14 de abril recorrió todo el lustro de existencia pacífica de la república dentro de este segmento del arco ideológico así puede apreciarse por ejemplo en la lectura y la ilustración que aparecían en el popular libro El niño republicano en el que se subrayaba ese espíritu cívico y pacífico o en el discurso pronunciado por Pedro Rico con motivo de la inauguración de centros escolares en 1933 en el que había dicho refiriéndose al 11 de febrero que hasta entonces y cito había sido una fiesta de esperanza durante muchos años hasta que pasó a ser una fiesta de resurrección y una vez resurrecto el espíritu republicano no cabía mejor homenaje al régimen del 73 que culminar su obra mediante la apertura de grupos escolares en los que se reproducía la ideología que le dio vida en esta labor de amor de cultura y de esfuerzo personal que es obra de la ciudadanía en fin dos significados respecto a la primera república dentro de los dos segmentos del republicanismo que yo creo que son claramente distintos además del momento seminal del aprendimiento del régimen republicano los libros de historia también hicieron referencia a otros momentos que constituían un hito dentro de la historia liberal como el establecimiento de unas cortes constituyentes elegidas por un sufragio verdadero que representaba la voluntad de la ciudadanía y también se aludió a la difícil gobernanza del país a causa de las constantes insurrecciones antirepublicanas y de las diversas guerras que entonces se libraban entre las que en general no se establecían jerarquías o gradaciones respecto a cuál de ellas resultaba más lesiva para el país la insurrección cantonal que durante la restauración había sido uno de los episodios que más se habían utilizado para desprestigiar la república ocupó un lugar secundario en buena parte de estas monografías pero en todo caso no se vertió en ella una imagen tan negativa como la de los años previos sino que eventualmente sirvió a algunos profesionales de la historia como Caravaca o del Portillo y Primelles para ajustar cuentas con Castelar a quien siguiendo la interpretación primargaldiana de aquel episodio consideraban que las causas del colapso atribuían a él las causas del colapso de la república y se le culpaba por haber preferido atacar a los cantonales de Cartagena que a los carlistas del norte del país finalmente para cerrar este bloque las omisiones más flagrantes probablemente en los relatos de la recuperación de la primera de la memoria de la primera república en la segunda tendrían que ver con las cuestiones que o llamaríamos como de historia social porque la revuelta de Alcoy por ejemplo y otras problemas y otras insurrecciones de carácter social normalmente no aparecían ni recogidas o recogidas muy sucintamente en los libros de historia ni se aludía a ellas tampoco en la prensa republicana finalmente para cerrar este bloque aunque en el debate público la memoria de la primera república se activaba de forma más intensa en la fecha simbólica del 11 de febrero la apelación a su recuerdo se hizo presente también en otros momentos en el año de 1933 a partir de la crisis de la coalición republicano socialista las alusiones a la república del 73 se hicieron casi obsesivas como anunció como denunció Alberto Insúa desde las páginas de la voz al advertir que y cito es preciso curarse de la obsesión del 73 la segunda república se parece muy poco a la primera termina la cita sin embargo para muchos como para el radical augusto vivero esto no parecía tan claro por eso en una editorial publicado en heraldo de madrid elocuentemente titulado nos quedamos sin república recordaba la forma catastrófica en la que había caído la república del 73 de modo que la lectura de la primera república en clave de advertencia parecía resultar preponderante respecto a la de ejemplo histórico en 1935 sin embargo las izquierdas republicanas y de manera enfática Marcelino Domingo volvieron a insistir en la recuperación de la memoria de la primera república en su sentido ejemplarizante y asociaron esa memoria con un nuevo mito surgido dentro del republicanismo y que había adquirido gran fuerza que era el del 14 de abril en la vinculación de estos dos mitos 14 de abril primera república constituyó uno de los argumentos principales que las izquierdas republicanas o uno de los argumentos que utilizaron para las campañas electorales para los comicios del 16 de febrero del 36 tras el estallido de la guerra de la guerra civil la memoria de la primera república continuó formando parte de los discursos republicanos como atestigo a por ejemplo un folleto publicado en 1937 por Roberto Castro Vido que fue uno de los más fervientes defensores del proyecto de la recuperación de la memoria de la primera república y en este folleto titulado las dos repúblicas realizaba un sentido homenaje a los esfuerzos realizados por los políticos y la sociedad de entonces así como a los realizados por todos aquellos comprometidos con la república de 1931 porque los valores asociados a la república tanto a la pasada la presente como a la futura serían los únicos que salvarían a España de un haciago futuro respecto a los protagonistas en general se difundió una imagen positiva de ellos que además fue socializada de forma intensiva por medio de algunos de los potentes cauces de socialización del Estado entre ellos la educación que la hizo a través tanto de materiales didácticos como los libros a los que me he referido u otro de Victoriano Ascarza publicado por Magisterio Español titulado Lecturas Ciudadanas como mediante el bautizo o rebautizo de centros escolares con el nombre de alguno de ellos pero también se emplearon otros medios como la heráldica se imprimieron sellos con la efigie de los cuatro expresidentes además de Pablo Iglesias y sus nombres aparecieron en el nomenclator de muchas ciudades y pueblos y además en torno a ellos se crearon lugares de memoria es decir monumentos en donde se recuperaba la memoria de estos personajes y que además cumplieron una función dentro de los rituales cívicos de la primera república por ejemplo el dedicado a Pi Margal en Barcelona que se convirtió en el centro neurótico de las celebraciones del 14 de abril de 1936 incluso el ejército se sumó inicialmente a esta exaltación y recuperación masiva de la memoria histórica de aquellos líderes republicanos como evidencia esta reunión del ejército encabezada por Teipo del Llano frente al monumento a Emilio Castelar que tuvo lugar los días posteriores a la reunión de las cortes constituyentes aunque apreciados en su conjunto los cuatro presidentes fueron valorados de forma positiva de todos ellos se decían que habían sido sabios honestos y que actuaron siempre con enorme moralidad cuando eran analizados de manera individualizada o en su valoración individualizada había fluctuaciones Están Islao Figueras normalmente fue relegado al olvido como había venido ocurriendo desde desde la primera desde su gestión en la primera república y apenas se recordaba o lo que más se recordaba de él era ese supuestamente anuncio que había hecho la noche del día de febrero desde una ventana del congreso diciendo que de allí saldrían con la república proclamada o muertos fuera de eso normalmente las resoluciones a Están Islao Figueras fueron escasísimas incluso en el libro que les mencionaba de lecturas ciudadanas de Ascarza donde aparece la biografía de Pimar Gal Casteral Sarmelón y Pablo Iglesias no hay una dedicada a Están Islao Figueras nadie parece haberle perdonado ni entonces y que sabe ahora la huida a París que hizo el 10 de junio de 1873 que cuando se evocaba al personaje normalmente se insistía en eso y normalmente de manera negativa ni siquiera cuando Azaña fue en septiembre del 32 a entregar el estatuto a Cataluña entregárselo a Macià nadie recordó como en el 73 el viaje que había hecho Stanislao Figueras en marzo del 73 a Cataluña para apaciguar la insurrección que había entonces y la inminente proclamación del estatuto de Cataluña y que había ido a apaciguar los ánimos y a intentar y que fue recibido además al parecer de manera multitudinaria y con Vítores en los años 30 nadie recordó esa llegada de Figueras a Barcelona ni siquiera en ese momento que podría haber servido para construir un paralelismo histórico apenas un amuno en 1936 le dedicó un editorial en la revista en el periódico Ahora en el que hacía una valoración elogiosa de donde está Mislavo Figueras diciendo que en realidad lo único salvable de aquella primera república era Figueras y que desde el momento en el que él dejó salió hacia París y dejó la gestión de la república el proyecto republicano había fracasado por su parte Nicolás Almerón cuyos planteamientos programáticos estuvieron más próximos a los defendidos por una parte significativa del republicanismo de los años 30 tuvo una mayor presencia en la memoria republicana de los años 30 en estos años se mantuvieron los atributos con los que simbólicamente se había caracterizado al político durante la restauración es decir la moralidad el apego a la ley y la firmeza de sus convicciones algo que si bien para algunos constituía una virtud como para el catedrático esperaba o para Marcelino Domingo quien con frecuencia lo sacaba con la acción en sus discursos para otros era un defecto pues ello le había llevado adoptar posturas intransigentes hasta con los propios republicanos como señalaba Caravaca quien le acusaba de haber sido el primero en atacar a los sublevados del cantón de Cartagena a pesar de esta ambivalencia respecto al significado de Salmerón durante los años 30 se produjo una abundante recuperación de su memoria como se advierte en algunos de los homenajes que se le dedicaron como uno en 1935 y en hechos simbólicos como la solicitud y la consecución del cambio del nombre de la localidad donde había nacido que pasó de llamarse Alhama La Seca a llamarse Alhama de Salmerón pero la disputa simbólica respecto a la recuperación y manejo de la memoria histórica de los cuatro presidentes giró como había ocurrido ya en el 73 entre Castelar y Pi y Margal porque ambos representaban dos ideas republicanas definitivamente distintas Emilio Castelar rehabilitado dentro del republicanismo a partir del siglo XX después de décadas condenado al ostracismo por sus propios correligionarios por su decisión de abanderar la opción posibilista durante la segunda república encontró numerosos defensores de su actuación en 1873 entre las filas de los radicales o entre aquellos que a partir de 1933 abogaron decididamente por una república de orden así Azorín por ejemplo consideraba que Castelar había logrado triunfar donde los demás habían fracasado y en su breve periodo de gobierno había conseguido y cito lo que los demás no habían logrado una política de atracción y conciliadora termina la cita en un tenor similar mucho más exaltado se expresaba Luis Guarnier en una monografía de divulgación aparecida en aquellos años en la que afirmaba que en el verano de 1873 y cito solo la figura de Castelar era la única que se mantenía serena y abnegada y hacia ella convergieron las miradas de todos los españoles termina la cita porque Castelar fue el único que no pretendió hacer una república doctrinaria de partidos sino una república y vuelvo a citar nacional transigente con las creencias y las costumbres sensata y fuerte termina la cita estas características serían las que a partir o por las que a partir de 1934 y sobre todo en el 35 se comenzó se comenzó a identificar simbólicamente de manera muy clara a Emilio Castelar con Le Roux considerando que los dos a pesar de todo tenían muchos más elementos en común que diferentes pero sin duda la figura con mayor ascendiente simbólico fue Pimargal cuya memoria venía siendo recuperada ya desde la restauración y en torno al que como ha estudiado bien Pérez Gabriel se había construido todo un aparato todo un mito simbólico a él se refirieron yo creo que casi todos los políticos de los años 30 todos se disputaban todos se decían herederos de las ideas de Pimargal desde Le Roux y los radicales hasta Marcelino Domingo etcétera y en realidad para el republicanismo este personaje venía a ser como aparecía en esta ilustración de la esquella de la torratza como el gran padre de la república un personaje que había acabado ocupando un puesto en el futuro museo de la república en el que este abuelo le explica a su nieto en que consistió aquel proyecto político y el papel desempeñado por Pimargal tal fue el ascendiente de Pimargal simbólicamente que también se utilizó algunos o sea Azorín y el mencionado historiador Francisco Caravaca identificaron o procuraron hacer una identificación simbólica entre Pimargal y Manuel Azaña considerando que los dos personajes habían representado cuando Manuel Azaña no se refiere a Pimargal en todo caso a Salmerón pero a los dos los identifican como defensores de la causa republicana de una moral y unos principios y convicciones contundentes y que por eso mismo habían sido atacados duramente después de su actuación política tanto Pimargal como como Azaña cuando salió del gobierno y bueno como ya me he pasado del tiempo que me habías dado entonces ya nada más dos ideas para concluir yo creo que no requieren demasiado escurrimiento de cerebro la primera de ellas espero haber demostrado es que la presencia de la primera república en la segunda fue abrumadora que aparece por todas partes esa idea que leía al principio en el texto de Santos Julia de tener el pasado pegado a la espalda y la segunda reflexión que a mí me lleva este trabajo es a que esa recuperación de la memoria histórica de la primera república en la segunda si bien tuvo como ciertas pretensiones de de que el relato tuviera mayores dosis de verosimilitud o sea fuera un relato más apegado a la realidad a lo que de hecho pasara en esos once meses de la primera república en realidad se construyó un relato igualmente o bastante mitificado pero en este caso para defender los nuevos valores con los que se identificaron los republicanos de los años 30 sería todo de la primera república de la segunda república de la segunda república Gracias.